Y por esto del bulevaré, con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra de helado, por la zapata el oro trae el mando Tirando líneas con man y el cañá, a la respalda de sores conectado Y me reten a Acapulco, hice pedo, lo sepulto Y aquí nos andamos haciendo bulto, al chingazo Yo resulto de una gloxona que va conmigo, siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas, compa chinito, puro paso al alto